Música Cumplir los sueños hace parte de uno de los objetivos de la administración municipal. Decidimos vivir la experiencia de conocer otros lugares, otros espacios en los que la lectura cobra vida, donde las palabras se convierten en realidad y los niños y niñas conectan con la vida misma. ¡Saludos! Nos encontramos desde la ciudad de Medellín en nuestra primer salida pedagógica en la Biblioteca Casa Barrientos de la Lectura Infantil. Así que andamos con todo nuestro Club Infantil Lobo y Lectores. ¡Vengan para que les dé coche en envidia! Música Junto a los padres de familia, más de 80 lobilectores y quien les habla el Lobo Lector, viajamos a la ciudad de Medellín para descubrir nuevos sitios, a compartir, aprender y disfrutar. Viajamos a la Casa de la Lectura Infantil para descubrir la magia de este lugar, que se encuentra sumergida en las letras, los libros y las historias. Hola, mi nombre es Aileen Zapata, soy promotora de lectura contratista de Confenalco, Antioquia. Estamos en la Casa de la Lectura Infantil. Felices de haber recibido la visita de 80 lobilectores con sus padres y madres de familia. Niños y niñas ávidos por la lectura, justamente lo que nos encanta en la Casa de la Lectura Infantil. Aquí promovemos la lectura para todas las edades, principalmente para la primera infancia. Están invitados a que nos visiten siempre. Con los lobilectores tuvimos una experiencia maravillosa. Hablamos de muchas cosas, jugamos, cantamos, porque sabemos que la promoción de la lectura no se limita solamente a la promoción de la lectura del código. Lo que hacemos es promover la lectura, la tradición oral, las historias narradas, jugadas, cantadas, de todas las maneras. Así que cada que puedan venir, están bienvenidos siempre a nuestra casa. También conocimos la diversidad de especies en la Casa de la Conservación, hábitat de muchos animalitos, algunos en vía de extinción. ¡Saludos! ¡Nos encontramos desde el Parque de la Conservación! ¡Nos encontramos con el Club Infantil Lobilectores, conociendo de todas las especies! Nadie podría pagar el amor y la alegría con la que nuestros niños y niñas disfrutaron de este gran encuentro. Seguiremos trabajando para fomentar la lectura, el desarrollo social, la amistad y el amor por todo lo que nos rodea. ¡Los Lobilectores 2022! ¿Quiénes somos? ¡Los Lobilectores! ¿Y qué nos gusta? ¡La lectura! Y hoy estamos desde la Ciudad de Medellín en nuestra... ¡Sanquí o sea, cómica! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy bien!